Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por uniros a esta charla de hoy donde os voy a presentar Decorate. Estoy muy contenta de poder hablaros de Decorate que es un conjunto de herramientas para generar Kubernetes Manifest. De acuerdo con este sumario, lo que voy a hacer es una pequeña presentación de Decorate y después una demo para enseñaros cómo usarlo para generar manifiestos Kubernetes para una pequeña aplicación Java. Y al final de la charla explicaré también algunas de las novedades previstas en el futuro de Decorate. Me llamo Auri y soy ingeniera de software. Trabajo en el equipo Snowdrop de Red Hat desde hace dos años donde estamos centrados en mejorar la experiencia de desarrolladores y usuarios Spring Boot que quieren llevarse sus aplicaciones al cloud y desplegarlas en Kubernetes u OpenSeed, la distribución Red Hat de Kubernetes. Vamos a empezar hablando un poco y poniéndonos en contexto. Como ya sabéis, el desarrollo y despliegue de las aplicaciones ha cambiado mucho en los últimos años debido a la adopción del cloud como infraestructura. También ha evolucionado la arquitectura de estas aplicaciones, de una arquitectura en forma de monolito que desarrollábamos antes a una arquitectura orientada a microservicios. Con cada vez más compañías migrándose a Kubernetes y OpenSeed, estas plataformas se han convertido en cierto modo o están pasando a ser el estándar donde desplegar estas aplicaciones. Pues bien, ¿qué necesitamos para desplegar una aplicación en Kubernetes? Para desplegar una aplicación en Kubernetes necesitamos crear ciertos objetos llamados Kubernetes resources, recursos Kubernetes, que van a permitir a la plataforma instalar nuestra aplicación desde una container image. Kubernetes instancia esa imagen dentro de una unidad de trabajo llamada pod y la expone en forma de servicio que representa un sitio estático con una IP constante que no cambia con el tiempo. Kubernetes sigue un modelo declarativo. Esto quiere decir que el usuario define cuál es el estado final que desea para su aplicación y Kubernetes es quien hace las modificaciones necesarias para alcanzar ese estado. En cuanto a los Kubernetes resources, estos son descritos en unos ficheros JSON o YAML, llamados manifiestos. Para comunicar con Kubernetes y decirle cuál es el estado final para mi aplicación a través de esos recursos, lo haré interactuando con el API REST que me propone Kubernetes. De manera que para crear esos objetos Kubernetes que permitirán a mi aplicación estar desplegada en la plataforma, voy a enviar uno de esos manifiestos al API REST. En este slide de aquí os muestro un ejemplo de manifiesto Kubernetes en formato YAML que contiene tres objetos que es lo mínimo que necesitamos para desplegar una aplicación en Kubernetes. El deployment, el objeto deployment que describe el pod, la unidad de trabajo donde Kubernetes va a instanciar el container a partir de la imagen que nosotros le digamos, el service que proporciona un punto de acceso a ese pod y por tanto a nuestra aplicación con una IP constante, y el ingres que es el objeto que permite exponer la aplicación al mundo exterior. Con el service la aplicación sería accesible solo desde dentro del clúster, con el ingres lo será también desde el exterior. La creación de estos manifiestos en forma de ficheros JSON o YAML puede llegar a ser bastante tediosa debido a la complejidad del formato del objeto y a los numerosos campos a manipular o configurar. Es aquí donde Decorate viene a ayudarnos. Entonces, ¿qué es Decorate? Decorate es un conjunto de herramientas para generar manifiestos Kubernetes y OpenSeed. Con Decorate los desarrolladores no necesitan editar ningún tipo de fichero JSON o YAML para customizar estos manifiestos porque es Decorate el que lo va a hacer directamente por nosotros. Decorate genera los manifiestos durante la compilación del proyecto simplemente añadiendo un JAR al classpath. ¿Qué plataformas soporta Kubernetes? Perdón, Decorate soporta OpenSeed y Vanilla Kubernetes. ¿Cuáles son los puntos fuertes entonces? Pues a ver, funciona para todas las herramientas de Build y lenguajes de la JVM. Herramientas como Gradle o lenguajes como Kotlin o Groovy están empezando a ser masivamente utilizados. Así que era bastante importante incluirlos a todos. Permite una customización fina y precisa de los manifiestos Kubernetes. Lo podemos hacer usando anotaciones o fichero de properties o las dos cosas. Podemos combinar las dos maneras, pero en ningún caso necesitamos manipular el manifiesto directamente, el fichero en formato YAML o JSON. Además de eso, Decorate puede usarse como una librería o como un framework. Por ejemplo, es la herramienta que usa la extensión Kubernetes de Quarkus para generar los manifiestos por debajo. Una cosa súper importante y útil para los developers, Decorate es capaz de detectar los fringos más comunes usados en las aplicaciones de microservicios. Uno de los objetivos de Decorate era ofrecer la mejor experiencia al desarrollador. Así que es capaz de detectar Spring Boot o Quarkus, por ejemplo, y customizar los manifiestos en consecuencia. Por ejemplo, si usáis Spring Boot, Decorate va a añadir directamente el puerto 8080 al objeto, al service, porque es el puerto 8080 el usado por defecto para escuchar por las aplicaciones Spring Boot. A mí me gusta representar los pasos a seguir para usar Decorate en forma de pipeline. De manera que aquí os lo enseño. El primer paso es añadir el hard al classpad para habilitar la herramienta. Después configurarla para poder customizar los manifiestos según nuestras necesidades. Podemos usar anotaciones o properties, generar los manifiestos lanzando la compilación del proyecto, construir una imagen y subirla a un registry externo para que Kubernetes o OpenSith puedan acceder y recuperar dicha imagen, y finalmente ya podremos aplicar estos manifiestos al cluster correspondiente. Bueno, todo esto puede sonar un poco confuso, así que lo mejor yo creo es que lo veamos directamente con una demo. En esta demo os voy a enseñar cómo utilizar el Kubernetes Spring Starter de Decorate, de manera que Decorate va a detectar que se trata de una aplicación web que usa Spring Boot y va a configurar automáticamente alguno de los objetos Kubernetes. Como me quiero centrar en la generación de manifesto, en realidad voy a usar un microservicio muy sencillo, que es el clásico Hello World, hecho con Madden y Spring Boot, y para ello voy a utilizar una pequeña aplicación que voy a construir desde el sitio web de Spring con la herramienta Spring Initializer. Con este comando de aquí voy a construir mi aplicación a la que después añadiré un REST Controller para exponer un Endpoint REST que me va a reenviar el string Hello World, o sea, muy sencillo. Aquí simplemente le digo la versión de mi aplicación y que quiero la dependencia Spring Web para poder exponer ese Endpoint. Vale, aquí me ha generado la carpeta, me voy a ella, vamos a abrir un editor y vamos a ver qué es lo que me ha generado, es un proyecto clásico que usa Spring Boot y Mabel. Aquí, ahora en cuanto termine de cargarse, veremos que tengo mi carpeta con todas las fuentes dentro. Supongo que estáis familiarizados, así que tengo una clase demo application que es mi Spring Boot application, que me arranca el contexto Spring y poco más. Tengo una carpeta resources con mi fichero application.properties para configurar la aplicación y como he usado Mabel como herramienta de construcción, pues tengo mi fichero pom.xml donde aparecen las dependencias que necesito, la Spring Boot Starter Web que he añadido a la inicialización del proyecto y poca cosa más. Entonces, lo que os decía antes es que se trata de ofrecer la developer experience más sencilla posible. Por tanto, Decorate no debería tener requisitos muy complejos ni llamar a herramientas externas o hacer uso de plugins que tenga que configurar y sea todo complicado. Simplemente añadiendo un hard al classpath debería poder trabajar y generar mis manifiestos. Así que añadir un hard en un proyecto Mabel es venir al pom y añadir una dependencia que va a ser la Kubernetes Spring Starter de Decorate y en versión voy a usar la 2.2 Snapshot que tengo en mi repo local, que es la última, corresponde al master del repositorio. Bien, pues aquí ya tengo todo. Como salía en la pipeline del slide, ahora lo que tengo que hacer es generar, me he adelantado con el comando, lanzar la compilación del proyecto. Así, lo lanzamos. Y una vez que lanzo la compilación, lo que pasa es que Decorate se activa a través de esa dependencia que hemos añadido y va a generar automáticamente una nueva carpeta en el target clases meta-inf decorate kubernetes-yaml donde encuentro dos ficheros que corresponden a los manifiestos kubernetes, uno en formato yaml y otro en formato json. El manifiesto en sí es bastante sencillo, solo contiene por el momento el objeto deployment apuntando a una imagen de mi aplicación y un par de labels recomendadas. No hay nada más. Vale, decíamos que quiero hacer una aplicación con Spring Boot que me exponga un endpoint rest. Por tanto, lo que voy a hacer es, me voy a venir aquí a las fuentes y voy a añadir un rest controller que es lo que las aplicaciones Spring Boot usan para exponer endpoint rest. Así que tengo esta clase aquí, muy sencilla, anotada con rest controller, con un solo método que me devuelve un string hello world en el path slash. Vale, lanzo de nuevo, como he modificado el código de mi aplicación, lanzo de nuevo el comando para la compilación y en este caso, Decorate va a detectar la presencia de la anotación rest controller y se dará cuenta de que se trata de una web application, por lo que va a exponer el puerto 8080 al mundo exterior de la aplicación en forma de objeto Kubernetes Service. Si abro otra vez el manifiesto Kubernetes, veo que además de mi objeto deployment, ahora tengo otro objeto, el objeto Service, asociado al puerto 8080. Bien, a continuación me gustaría enseñaros cómo puedo configurar Decorate para customizar el manifiesto. Inicialmente, Decorate ofrece dos interfaces de configuración, las anotaciones y el fichero properties. Si queréis usar anotaciones, lo que vais a hacer es usar cosas de anotaciones como Kubernetes Application, tengo que refrescar las dependencias para que me lo vea. Vale, aquí, ahora sí, Kubernetes Application, que permite añadir labels, puertos, variables de entorno. La verdad es que se puede llegar bastante lejos en la configuración. Vamos a añadir en mi caso, vamos a decirle que quiero réplicas, quiero 3 pods para mi aplicación. Y se lo voy a decir a través de esa anotación. Lanzo de nuevo la compilación. Y ahora, si abro el manifest, veré que esa configuración se ha reflejado en él y que ahora tengo réplicas igual 3 en el deployment. Aquí lo tenemos. Para la gente que prefiere usar un fichero de properties, Decorate también ofrece esta posibilidad. Se puede hacer exactamente la misma configuración usando la anotación o las properties. La manera de nombrar a las properties para configurar esos manifiestos es añadiendo el prefijo Decorate. Luego, el nombre de la anotación simplificado. Por ejemplo, aquí sería, es la anotación Kubernetes Application, pues el nombre simplificado sería Kubernetes. Y después, a continuación, el nombre del campo que quiero. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo configurando el número de réplicas a través del fichero Properties. Sería Decorate.Kubernetes.Réplicas y le voy a decir igual a 4. Lanzamos de nuevo la compilación. Tenéis una guía completa de todas las propiedades Decorate en la documentación en el repositorio GitHub. Así que si os interesa, no dudéis en echar un vistazo. Bien, y ahora en el manifest, que lo tenemos por aquí, pues réplicas ha pasado a ser 4. Vamos a añadir un par de cosas más. Como veíamos antes, para desplegar mi aplicación en Kubernetes necesitábamos varios objetos Kubernetes, ¿no? El Service, el Deployment y el Ingres. Pues vamos a conseguir generarlos a través de esta configuración. Primero le voy a decir Decorate Kubernetes Expose. Y Decorate Kubernetes Host, donde a través del servicio nip.io voy a usar este servicio para evitar tener que lidiar con el mapping de direcciones y la IP, ¿vale? Vale, he añadido estas dos propiedades. Para permitir que el objeto Service que veíamos antes sea visible desde el exterior del clúster, porque de momento solo lo es desde dentro del clúster, necesito un objeto Ingres. Pues bien, para crearlo necesitamos decir a Decorate que tiene que exponer mi aplicación. O sea, se lo decimos a través de la property Expose. Y después, Host es el host bajo el cual mi aplicación va a ser expuesta. Así que lanzamos de nuevo la aplicación, la compilación, perdón. Y ahora en mi manifest deberíamos encontrar, además del Deployment y del Service, el objeto Ingres que va a utilizar este host en el path, en el host, perdón. El path es Slash. Aquí lo tenemos, mi objeto Ingres con la configuración que le he pasado a través del fichero de Properties. Es decir, que Decorate puede combinar los dos modos de configuración que ofrece, pero le da prioridad a las Properties, como ocurren las aplicaciones Spring Boot o Quarkus. Vale, muy bien. Ya he generado los manifiestos, ¿vale? Como he señalado antes, en el objeto Deployment estamos apuntando a una imagen que es esta, pero esta imagen todavía no existe. Si intento desplegar este manifest en el clúster Kubernetes no va a poder, porque cuando intente recuperar esa imagen no existe todavía, no la va a encontrar. Por tanto, el siguiente paso que he anunciado antes en la pipeline es construir esa imagen y publicarla en un registry externo que sea accesible por mi clúster Kubernetes para que éste pueda recuperarla y lanzarla. Para esto tenemos dos posibilidades. La primera es usar una herramienta para contenedores, como Docker, por ejemplo. Construimos la imagen con Docker Build, la publicamos con Docker Push en el registro que queramos y luego ya podemos desplegar el manifest, porque desplegar el manifest, por ejemplo, usando el cliente Kubernetes, el kubesity command. Otra posibilidad es usar los hooks que ofrece Decorate para construir, publicar la imagen del contenedor y además ofrece uno también para desplegar el manifiesto al final de todo el proceso. Para ello necesito configurar en Decorate la estrategia de construcción de imágenes que va a utilizar. Decorate soporta Docker y soporta JIP como estrategia de construcción de imágenes. Para esta demo yo voy a usar JIP porque es muy cómodo ya que puedo prescindir de escribir el Dockerfile e incluso puedo no tener un cliente Docker instalado en local. Así que voy a usar JIP vía el plugin de Maven, cosa que está muy bien también porque a cada build de la aplicación JIP va a tomar en cuenta los cambios que hayamos hecho. Para hacer que Decorate utilice JIP como herramienta para construir imágenes, pues mismo mecanismo, añadir una dependencia y esa dependencia es JIP Annotations de Decorate y en la misma versión que el Kubernetes Spring Startup. Pues muy bien, ya estoy lista. Ahora vamos a lanzar todo el proceso de nuevo. Pero aparte de generar los manifiestos, además quiero construir la imagen porque le he añadido la herramienta para ello, JIP. Publicarla en un registry external que pueda ser accedido después por el clúster Kubernetes y además aplicar ese manifiesto generado al final del proceso. Para esto tengo que activar esas etapas extra a través del comando Maven de compilación que voy a lanzar, ahora lo veréis. Y además necesitamos estar conectados a un clúster Kubernetes y logueados en un registro de imágenes, en un registry, porque va a hacer un push de la imagen. Así que necesito estar logueada. Vale, yo voy a verificar aquí que tengo con kubesity, ¿cómo es? Cluster info. Estoy conectada a un clúster Kubernetes y además estoy logueada en el docker registry. Así que no me queda más que lanzar el comando que es el mismo de antes, maven clean package, pero además he añadido tres flags. Para activar la construcción de la imagen tenemos decorate build igual a true, para publicarla en el registry tenemos decorate push y para hacer el deploy del manifest tenemos deploy true. Lanzo y en un único paso voy a hacer todas las etapas, veis aquí que está haciendo el build de la aplicación, pasa los test y ahora aquí vemos que ha creado los tres objetos del manifiesto en el clúster. Aquí tenemos el service, el deployment, el pop y el ingres y después de esto primero lo crea, lo escala a cero, después va a ejecutar el build de la imagen usando jeep, como veis aquí en las trazas. Ha publicado la imagen y finalmente ha escalado al número de réplicas que teníamos expuesto. Si yo ahora digo kubectl get pods, deberíamos tener cuatro pods con mi imagen en estado ready además, con lo cual tenemos a la aplicación lista y arriba podemos abrir un navegador. Vamos a ver aquí y decir sbdemo.io y vemos que mi aplicación responde como estaba previsto con hello world. Bueno, pues para concluir y resumir lo que he hecho en la demo, he activado decorate añadiendo una dependencia en el pom de mi aplicación. He configurado y customizado decorate a través de anotaciones y también usando el fichero de properties. Y finalmente he generado los manifests, construido y subido la imagen a un registry usando jeep como estrategia de construcción de imágenes para finalmente desplegar la aplicación en un clúster Kubernetes. Hay, si no os he puesto el slide, aquí lo vemos, donde además os pongo un poco los comandos que he utilizado para cada una de las etapas. Vale, algunas features futuras o cuál es el roadmap de decorate. Decorate, o otras cosas que soporta y que no hemos podido ver en esta demo. Decorate soporta K-Native y ofrece una amplia gama de opciones de configuración para todo lo relativo a K-Native. En cuanto a continuous delivery, continuous integration, Decorate soporta Tecton. Los usuarios que usen el módulo Tecton de Decorate van a obtener además automáticamente una pipeline que va a contener pasos básicos como la compilación de la aplicación, la construcción y publicación de la container imágenes. Para temas de observabilidad, Decorate ofrece soporte para Prometheus y Jagger independientemente de si estáis utilizando o no sus operadores. La integración con frameworks como Spring es muy ligera, como acabamos de ver. También es posible usarlo con Thortail, Quarkus y Micronaut, pero además podéis usarlo también sin un framework. Al final de los slides os dejo un link a un artículo que habla de cómo usarlo en una aplicación que no utiliza frameworks. En conclusión, Decorate facilita bastante la vida detectando los frameworks Java más populares del mercado. Os invito a echar un vistazo a la gran cantidad de ejemplos que encontraréis en el repo y a jugar con esta herramienta y darnos feedback sobre ella. Antes de cerrar la presentación, me gustaría mencionar un par de features. A venir, está planificado soportar y extender la cobertura de operadores para operadores como KeyClock y CubeDB. Y nada, para terminar, aquí os dejo algunos links si queréis profundizar en el aprendizaje de la herramienta e incluso contribuir. Muchísimas gracias.